El domingo 13 pasado vino Monseñor Juan José Chaparro y tuvimos tres momentos importantes. Primero fue la apertura de la Puerta Santa. Ustedes saben de este año de la Misericordia y el Obispo dispuso tres lugares estables. La línea sur es Ingeniero Giacomassi, toda la ciudad de Bariloche es la Catedral y esta zona pastoral del Bolsón que incluye con el Manso, Foyel y Villegas. Y por ahí tenemos la Puerta Santa en nuestro querido Templo Parroquial del Bolsón. Así que es un honor tener esta Puerta de la Misericordia. Todos los peregrinos, vecinos o de más lejos que entran, tienen el acceso a la indulgencia plenaria. Luego nos presentaba como nuevos responsables de la comunidad. nos acompaña Gentile, que ya hace años que está por aquí. Permanece Miguel José del Castillo como vicario parroquial. Se incorpora Fray Manuel Fernández también como vicario parroquial. Es del origen uruguayo. Y yo como responsable, como párroco de esta comunidad. Así que también pudimos escuchar las últimas palabras aquí como despedida de Fray Graciano Janín, que es Janín, que estuvo ocho años. Ya está en una comunidad de Buenos Aires, también continuando su recuperación después de la CB. Y en algunos días más, despedimos a Fray Aníbal también rumbo a Buenos Aires. Bien, así que bueno, sabemos que vino mucha gente, parte de la comunidad a acompañarlo y a conocerlo, a lo que es importante. Sí, sin duda. Fue un momento muy bonito. Lo mismo este fin de semana. Tuvimos la apertura de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Y realmente fue muy reconfortante sentirse acompañados. Celebramos juntos. Esos ramitos al lado de la cruz que nos dan esperanza en los momentos de dificultad. Y ahora estamos preparando el gran trido pascual, que es el jueves, viernes y sábado santo, también con el domingo. En las comunidades ya tenemos los programas repartidos, pero me animo simplemente a decir lo de aquí, de la sede parroquial. El jueves tenemos a las 20, la última cena. El viernes tenemos a las 15 horas la salida desde aquí, de la puerta del templo, a la Virgen de la Cascada. ¿No es cierto? Y a las 16 allí pueden ir con el ómnibus que ponemos a disposición. Por favor, anótense con tiempo porque tiene 40 lugares. Entonces seamos prolijos y no se puede improvisar un ómnibus 10 minutos antes porque la empresa no lo permite. Y a las 4 de la tarde tenemos allí el Viacrucis parroquial, como todos los años se hace. El sábado tenemos a las 20 también aquí la Vigilia Pascual. Y el domingo son misas de horario normales a las 11 y a las 20. La Vigilia Pascual.